¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque un analista afirma que Nintendo Switch ya ha vendido 15 millones de consolas Y con este dato ya hubiera superado a Wii U Aunque seguramente hasta el próximo 31 de enero o un poquito más adelante no se conozcan los datos oficiales de ventas por parte de Nintendo Fecha en la que se va a publicar el informe del tercer trimestre del año fiscal 2017-2018 Y hay analistas que están vaticinando resultados espectaculares para Nintendo Switch Este es el caso de Takashi Mochizuki que ha recogido unas declaraciones de END Que afirma que la compañía ya habría vendido hasta finales de diciembre casi 15 millones de consolas En concreto la sitúa en los 14, bueno, 14.600.000 millones 14.600.000 millones Algo que ya permitiría a Nintendo decir con orgullo que ha superado las ventas totales que consiguió Wii U en su totalidad de vida Y esto lo habría conseguido ya en menos de 10 meses No hace ni un año que ha salido la Nintendo Switch, eh Este número implicaría que de octubre a diciembre se habrían puesto en las casas de los jugadores más de 7 millones de consolas Una cifra elevada que refleja el éxito de la compañía con esta plataforma Recordad que en diciembre, a principio de mes, la consola había vendido oficialmente 10 Por lo que habiendo vendido 1,5 millones según el NPD de Estados Unidos Y con el buen rendimiento en Japón Esta predicción es muy fácil que se cumpla Por lo tanto, grandes números para Nintendo Enhorabuena Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, suscribiros con campanita Que hay mucha gente que no está suscrita Así que, campanita Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chao